Y esto fue lo que dijo ya James Harrison Después de lo que le dijo al comisionado A sus compañeros Obviamente yo no diría que todo era culpa de De Rashad que podríamos el Super Bowl Ese sería ridículo Yo no soy un fanático homófobo Y yo nunca estaría a favor de la inteligencia de la gente gay Pido disculpas a todos aquellos que se sintieron Ofendieron por el comentario ¿Saben lo que dijo hoy su compañero? Lo acusó He loses respect in that locker room He's got guys look at him and say He's a defensive leader He's a guy that we're supposed to trust But then all of a sudden He's going behind their backs Talking in an interview about You know his quarterback and his running back I mean if you got something to say Say it to those guys faces But don't go behind your guys back And how can I trust you How can I line up next to you If you're stabbing me in the back I just you know I think he's It's a deep rooted internal Feelings that he has And somebody really needs to check on him Rompió la regla más vieja de toda la historia en un vestido Jamás puedes acusar a sus compañeros Todo lo que quieras decirles en el vestuario Y ahí muere Lo dijo en un periódico Y parece ser que ya el entrenador Cuellito Se acabó a uno de los mejores dineros en la historia de Pittsburgh y del NFL Así es Paco nada rápido para